Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no venía con ese amor rico No hay otra, no hay otra, no hay otra No hay otra, no hay otra, no hay otra Batando la alma más Subiendo la alma más arriba Mis caballos se quedan Cuando se le alcanza la estación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!